Buenas tardes amigo, amiga, amiga, bienvenido, bienvenida, bienvenide, yo soy Charly y este es el video de reacción del juego de la jornada 4 del torneo clausurado 2021 entre Faz y Firpo, Faz que viene de perder 3 goles a 1 ante 11 Deportivo ahora Faz intentará de nuevo hacer bien las cosas en el quiteño y tiene la oportunidad de hacerlo, el partido está marcado a las 3.30 de la tarde y este día te ofrezco una disculpa si en este video escuchas un ruido muy intenso y muy fuerte es que al parecer a la par de la casa han puesto un taller o están robando partes del con un carro suena el himno nacional dale dale ponele huevo ponele huevo GOOOOOOOL señores y señores el juego del quiteño Faz con su Firpo, jornada 4 torneo clausura 2021 palo la primera blusa en el Firpo, después Caravante salpa Faz al minuto 10 bueno lo más importante Faz ahora, una tarjeta amarricha para tomar granito al minuto 18 GOOOOOOOL por el final del primer tiempo, el Gully Peña va en el primero para Faz GOOOOOOOL se olvidaron del capital se olvidaron del Gully Peña y el Tigre ya ruge en el quiteño en problemas dos taurinos cuán importante es la cobertura de este jugador GOOOOOL hijo de la gran GOOOOOL hijo de la gran GOOOOOOOL hijo de la gran GOLASO como lo comentó Gully Peña bueno finaliza el primer tiempo en el quiteño y Faz lo gana un gol por cero con gol de Gully Peña al 43 viene el primer tiempo en el quiteño el marcador favorece a club deportivo Faz por el gol anotado por el Gully Peña al minuto 43 de un tiro de esquina ha sido un primer tiempo bastante complicado donde en tanto Firpo y Faz no encuentran la pelota Faz está dedicado a pegar un poco más les veo una disculpa por el ruido insoportable que quizás escuches en lo que dura este video pero ni modo creo que están robando las partes de los carros cerca de la casa comienza el segundo tiempo en el Oscar Alberto Quitaño de Santa Havana Falca en el partido un gol por cero Eyyy Penal 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 a favor de Faz al minuto 3 por dos goles pede la indicación el referi la Fabra nooooooooooo nooo 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 la Faz nooo 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 falta 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 a favor de Faz al borde del área chica y cartulina maria para el veterano Montiagudo eh que jugará hasta los 47 años bueno y sobre el minuto 80 o 35 del segundo tiempo Faz complicándose cometiendo bastantes faltas sobre el borde del área donde Firpo podría aprovechar y de nuevo por un tiro libre o jugada preparada marcar el 2 a 2 un susto con Kevin Reyes puede marcar el tercero juega hacia atrás gol 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 sobre el final Faz marca el tercero un autogol pero todo gracias a la jugada de Kevin Reyes termina el partido en el quiteño y Faz lo gana 3 goles por 1 ante Luis Ángel Firpo un partido bastante complicado Firpo metiendo presión y Faz pues se vio cansado ya en los últimos 20 minutos restantes pero una genialidad de Kevin Reyes sobre el final hace que nos de el tercer gol para Faz y una victoria podríamos decir sólida ante Firpo pero no hay que engañarnos porque esta victoria entre Luis Ángel Firpo costó si costó pero también recordemos la victoria que fue ante Alianza y después se fue a perder ante Once Deportivo a la espera del próximo partido de Faz a ver si puede mantener una racha de dos partidos consecutivos sin perder este fue el video reacción entre Faz y Firpo por la jornada 4 del clausura 2021 si te gusto ya sabes suscríbete comparte dale me gusta y coméntalo y nos vemos hasta el siguiente juego de Club Deportivo Faz